En las anteriores lecciones hemos visto cómo trabajar con un modelo de acceso a datos, tanto conectado como desconectado en Microsoft Visual Basic de 2005 Press. En ellas, además, hemos visto cómo usar la clase Dataset. En este capítulo y en las posteriores lecciones, veremos qué es y cómo usar un nuevo tipo de Dataset que se conoce como Dataset Tipado. En la primera lección, veremos qué son los Dataset Tipados. En la segunda lección, aprenderemos a generar un nuevo Dataset Tipado. En la siguiente lección, veremos cómo crear un Dataset Tipado desde la línea de comandos. Y para terminar, veremos cómo usar estos Dataset Tipados en nuestras aplicaciones.